muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a hablar un poquito más de copa américa y es que al compararlo con la eurocopa lamentablemente hay cosas que son muy grandes y que dan para sospechar ojo yo lo he dicho muchas veces para mí la copa no está arreglada ni mucho menos pero la organización no ayuda nada o sea voy a enseñar algunas cosas vale algunas así que las voy a dejar mencionadas porque van a salir la miniatura igual las pueden buscar en internet igual en google van a salir porque si las coloco yo me bajan el vídeo ya me pasó una vez con un gol de con el gol de del bayern vale contra el real madrid en ese famoso vídeo no el de champions entonces por esa razón me cortaron el vídeo tuve que cortar esa parte y ahí se volvió a el vídeo entonces para que no me vuelva a pasar no puedo poner ni imágenes ni cosas de esas porque no son de mi autoría a ver vamos a hablar de la última fecha de la copa américa vamos a hablar de el tema del bar y el uso en el upside porque claro todos sabemos cómo funciona el de la eurocopa de hecho hay un vídeo en el canal cómo funciona el tema del balón y cómo funciona el tema de las faltas pero bueno en copa américa esto sigue siendo pues manual no o sea los árbitros del bar colocan la línea y luego colocan la otra línea en base a la parte no del cuerpo de cada uno de los jugadores que hasta ahí uno diría ok está bien y que yo insisto lo lo dije en el directo pero lo voy a volver a repetir el gol de argentina contra chile para mí sigue estando habilitado ojo para mí no cambia nada ya para mí es gol sí o sí pero está mal tirada la línea pero muy mal tirado o sea la línea debería salir desde el pie de claudio bravo y alguien dirá pero hans el upside no vale desde el arquero pues sí y no sí cuando están todos los defensores por delante del portero no cuando están por detrás entonces claro en este caso hay un jugador de chile y un jugador de argentina que son precisamente creo que de paul y nicolás fernández deben ser si no me equivoco los que están en el primer palo ya entonces cuando sale el cabezazo del jugador de argentina lautaro martínez está habilitado y de hecho el jugador que está en el banderín también y de paul también pero desde la línea del pie de claudio bravo debería ser no desde la línea del pie de nicolás fernández porque nicolás fernández está por detrás de la línea del arquero si es un error a lo que a qué voy yo con esto porque iba a hablar de la otra fecha de la que la última iba a hablar porque no sólo hay errores conceptuales del manejo del bar sino que hay errores de reglamento y eso da para sospechar le gusta a quien le guste yo creo que argentina ganaba igual el partido ganaba igual el grupo pero creo que pucha no sé cómo es que ese ese tipo de detalles son los que uno dice sobre todo comparándolo con la eurocopa que el bar milimétrico o no pero es offside me refiero al de dinamarca no porque el de dinamarca contra alemania está un dedo del pie o la uña del dedo del pie adelantado alguien le podrá parecer justo o no yo soy de los partidarios de que tiene que cambiarse la norma del offside porque no puede ser porque con con la punta de un dedo no saca ventaja deportiva pero bueno la regla es así y el bar funciona bien en europa en sudamérica no porque en sudamérica es manual y qué significa que sea manual significa que cada fotograma de la pelota es el que modifica muchos me han dicho aquí me han criticado sobre todo la gente que no es chilena por alguna razón me ha criticado más aún sobre de qué más menos skate y más fútbol amigos a ver tengo el balón por aquí aquí está mira ya y tengo la cámara aquí aquí está golpeando me la cara verdad por lo tanto aquí el fotograma si se saca desde aquí un jugador puede estar habilitado o adelantado si se saca un segundo antes el jugador está un segundo antes y si se saca un segundo después el jugador está un segundo después a qué me refiero con esto de que a lo mejor aquí está en línea pero aquí todavía no toco la pelota cuando la toco a lo mejor sigue estando en línea y si la toma un poquito más adelante está adelantado porque quiero llegar a este punto porque contra uruguay estados unidos y colombia brasil hay que hay que explicarlo de una buena manera porque si no no se entiende o sea de partida la cámara es la peor posible o sea hay una cámara de un móvil de verdad de un celular que alguien grabó en el partido brasil colombia que tiene mejor perspectiva que las mismas cámaras de conmebol y de los árbitros cómo puede ser que un celular tenga mejor cámara que el torneo más importante de selecciones de américa ese tipo de detalle ya causa un poco de rareza de entrañeza entonces por qué digo esto porque para mí si tú ves el gol de uruguay está claramente adelantado y el bar cuando muestra las imágenes la muestra antes de que el jugador uruguayo cabece el balón por lo tanto el jugador uruguayo en la repetición del bar está habilitado pero todavía no empezaba el cabezazo ahí y es alguien dirá bueno pero es que es una diferencia mínima ya pero que esa diferencia mínima causó un gol a favor de uruguay y un gol en contra de eeuu si entonces ese es el tema porque eso no puede pasar ya no debería pasar en como dije en europa el balón tiene adentro un sensor cada vez que se golpea el cuerpo de alguien entonces por ejemplo cuando reclaman mano se revisa la jugada y te marca con una onda en el bar cuando golpea la mano porque en sudamérica no se puede hacer eso que hay que esconder aquí en sudamérica porque de verdad porque ni hablar del gol de colombia brasil porque para mí está anulado mal por fundamento porque hay un jugador de colombia claramente adelantado pero él no participa en ningún momento en la jugada es más ni siquiera influye en la jugada o sea no es que no deja pasar un brasileño a marcar no deja salir no 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 influye entonces para mí el gol de colombia anulado era legítimo así como el penal de vinicius podría haber sido penal más allá de que si sobre exageró pero es penal en fin hay muchas más jugadas a ni hablar del codazo de bombito al echeverría ni hablar de la segunda amarilla de gabriel soazo no sé hay muchas jugadas en este final de grupos que dan una cosa curiosa para pensar ahora si eso no es suficiente como para pensar mal y esto de verdad no lo entiendo esto da para un vídeo mañana ya pero en miami le dan las llaves de la ciudad al presidente de la afa y conmemoran el día de la selección argentina curioso porque en miami se juega la final de la copa américa curioso además porque están en competencia o sea todavía no sé ese tipo de cosas dan para detallarla y pensarla yo creo que esas se pueden conversar también tal vez en el directo del domingo del fin de semana no sé pero claramente es sospechoso y mucho porque no puede ser que no sé déjame en los comentarios tu opinión al respecto yo qué sé aún así tienen mis predicciones de la copa américa y tienen bueno vídeos directos resubidos hablando de la eurocopa también así que un montón de cosas no sé en fin todo es un despelote en sudamérica es increíble con mebol y el despelote nos vemos en un próximo vídeo adiós